En esta sinagoga se puede ser judío y gaucho a la vez, con el kippah y el tradicional atuendo de los vaqueros de América del Sur. Hace un siglo el varón Mauricio Hirsch fundó varias colonias agrícolas en la Pampa Argentina. Compró 600.000 hectáreas de tierra para salvar a judíos de Rusia. Era un poco la tierra prometida, según mi idea, según mi criterio, en el hecho de que podían, tenían un lugar en el mundo en el cual podían desarrollar de manera pacífica, libre. La comunidad se adaptó en sus tierras vírgenes. Pronto surgieron cooperativas y fábricas. Los bisabuelos de Ariel estaban entre los pioneros de la colonia en 1919. Cuatro generaciones más tarde, Ariel se asoció con sus vecinos para poner su propia fábrica de quesos. Mi bisabuelo empezaron con una vaca sola para el consumo y después llegaron a tener 15 vacas ordeñando y ahora la leche que hay acá es producto de 300 vacas. Argentina tiene una de las mayores comunidades judías del mundo, 300.000 personas. Pero las colonias pierden integrantes debido al aislamiento, la falta de educación y de posibilidades profesionales. Solo quedan algunos, como Ariel, que siguen creciendo. Con tantas partidas, se pierde más que habitantes. Bueno, aquí se encuentra la palicción en Yidis, que antiguamente se encontraron arriba en la biblioteca, que por una cuestión de espacios se trajeron a esta sala. Algunos jóvenes desean recuperar las tradiciones judías que aquí se fueron perdiendo con el tiempo. Lucio, por ejemplo, hace más de un año que vive en Israel. Al ser aliado, un judío tiene la opción de estudiar el lupán, que significa estudiar una base de un idioma, del hebreo. Pero en Pascua se recupera la alegría. El tradicional ceder de Pesach reúne a la familia en medio de la pampa argentina.